Yo soy Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Gracias por tu tiempo, Alejandro. Muchas gracias a vos, Antonio. Gracias por el reportaje. Saludos a todos los videntes. Hay una... la verdad que... Te voy a hacer primero una pregunta directa a lo que está ocurriendo en las últimas horas y es este movimiento del dólar, donde por un lado el dólar MEP operó en 100.000 dólares ayer, el dólar MEP operó en 5 millones, el Banco Central sigue comprando y sin embargo se mueve. Algo que hacía tres meses estaba como paralizado y uno se daba cuenta que se desfasaba con relación a la inflación y también se daba cuenta porque el turismo... O sea, sí, el chileno que venía a Mendoza, ahora el mendocino se iba a Chile. No había que hacer tanto más y tanto menos. ¿Qué estás viendo? Nosotros vemos lo mismo, Antonio. Antonio, evidentemente uno a veces cree que la conducción económica que tiene el país ve cosas diferentes a lo que nos enseña la historia de la República Argentina. Que nosotros tenemos que tener un dólar siempre en equilibrio, que te ayude a exportar y te dificulta importar. Cuando las cosas suceden al revés, que vos lo explicabas clarito, clarito en ejemplos de cotidianos, lo que sale en productos a nivel local, lo que le sale a un turista, se refleja también en lo que es exportaciones industriales. Entonces nosotros, cuando vos a un proveedor le aumentás los precios en dólares, como es lo que tenemos que estar haciendo hoy por hoy, evidentemente no te compra más o perdés lo que hiciste en muchos años. Y esto se repite continuamente en Argentina. Es continuo, político que cambia, no importa el signo político, es una pasión que tienen por atrasar el dólar. Y tarde o temprano eso se refleja en una devaluación brusca por X motivos. Entonces, no creemos que esta sea la excepción. El dólar va a buscar su lugar. El gobierno está bien que está comprando, no tenés otra que liquidar divisas, pero evidentemente el campo no está liquidando lo que tiene que liquidar. Está bien, pero ahí vamos. Para que la gente lo entienda, que el evidente no se vaya, esto es sencillo. Un brasilero con tantos dólares en la mano en Brasil, este dice, se va con su mujer al restaurante y paga tantos dólares. ¿Qué ocurría hasta el año pasado? Cruzaba a la Argentina y en vez de comer con su mujer, con la misma plata comía con su mujer y sus dos hijos. Ahora esto se dio vuelta, por así decirlo. Entonces, dejó de ser, dejó de ser. Esto le ocurre a los industriales también, en el mismo ejemplo. Entonces, lo que tiene el gobierno está preocupado, por un lado, para que no se vaya por esta teoría de que el dólar, la inflación del 25 de diciembre se hizo 20 en enero, 3 en febrero, qué sé yo, 3 en marzo, 8 en abril, y quiere que siga bajando, pero el dólar está apretando y en algún momento me parece que va a decir, mire, mi precio es 1.350, qué sé yo. No sé si lo explico bien. Totalmente está claro. Vos no podés tener un dólar que se evalúe al 2% con un crawling peque mensual del 2%, que no siga la inflación, porque provocaba un atraso. Si vos ves la variable de diciembre hasta ahora, la inflación que tuvimos se comió toda la devaluación de diciembre. Es como decir, bueno, hicimos un esfuerzo para sincerar variables y después nos la comimos, el esfuerzo, con una herencia que quedaron estos 4 o 5 meses terribles de pérdida de empleo, de actividad económica, que evidentemente no sirvió para sincerar variables, porque hoy por hoy ya tenemos la famosa ancla del tipo de cambio, que es un ancla que cuando se levanta, se levanta, ¿no? Ahora, yo te leía en una entrevista que le diste al diario El Litoral hace un mes y pico atrás, donde decía, bueno, vamos a esperar que esto pare, y uno tiene la impresión de que el consumo interno se ha caído más todavía, la gente está como más atemorizada todavía, y por la experiencia, la pregunta es, ¿cómo se sale de esto, Alejandro? O sea, ¿cuál es el timbre que tengo que tocar? Porque yo por ahora no lo veo. No, nosotros tampoco, evidentemente, como bien decías vos, la industria, que es lo que me compete, tiene dos motores fundamentales para la actividad. Una es el mercado interno, la otra es la exportación. Evidentemente, los dos mercados están muy afectados, la exportación con este tipo de cambio y con esta cantidad de impuestos que nos graban y somos tremendamente, y la falta de infraestructura argentina somos tremendamente, falta de, no somos competitivos, cosa que se nos exige para competir con las importaciones, y por otro lado, el mercado interno, con la caída del salario de los trabajadores, con la caída de los jubilados, con el incremento de costo fenomenal. Hacete una idea que la industria está, es el jamón del sándwich, hoy por hoy. Por un lado, te caen las ventas a 40% promedio. Por el otro lado, te incrementan los costos en tanto más proporción, en dólares. La industria es incremento en dólares. Claro. Por otro lado, estamos absorbiendo aumentos salariales, que lógicamente, los sindicatos piden la recomposición salarial de acuerdo a la inflación. Seguro. Entonces, realmente, por un lado, se te achica tremendamente la ecuación y las utilidades, y por el otro lado, se te cae la venta. Es el peor de los mundos, hoy por hoy, para la actividad productiva. Vos, como presidente de la Unión Industrial, ¿cuáles son los rubros que ves más castigados dentro de la industria santafesina? Mirá, yo te doy el estudio de la Federación Industrial de Santa Fe y el nuestro, nuestro centro de estudios. Es más fácil decirte que lo único que fue positivo fue la molienda de oleaginosos, y un poco equilibrado está el tema de los frigoríficos aviares, de avícolas. Todo lo otro es caída, de dos dígitos, todo. ¿Por qué los frigoríficos, Alejandro? Los frigoríficos avícolas. Porque yo pienso que es una alternativa interesante para el precio de la carne. Evidentemente, tienen un precio competitivo, están trabajando bien. La sustitución de la carne por el pollo hace que ese mercado siga funcionando. Exactamente. No así lo que es frigorífico de carne y frigoríficos porcinos, eso no. Hay una caída muy importante. Lácteos. ¿No se va a exportación? La exportación son muy puntuales los frigoríficos que la pueden hacer, y el tipo de cambio a ello también lo está afectando con el impuesto para ahí al 17,5. Vos, Antonio, fíjate que vos una exportación la hacés con márgenes muy finitos, y un impuesto para ahí del 17,5%, al liquidar la divisa, realmente te dejan fuera de cualquier competencia. Hoy por hoy. Por lo tanto, la están sufriendo. Y después, todo lo que es metalúrgica, gráfico, repuestos de vehículos, químicos, embalaje. Bueno, los 11 rubros que tenemos relevados, todos con caída de dos dígitos, y hablamos de 15, 20, 30, 40. La industria está con una capacidad instalada de 40 y pico por ciento, con una caída de consumo eléctrico del 30 y pico por ciento. Evidentemente, estamos en una situación... Muy complicada. Después de la pandemia, es la actividad más baja de los últimos ocho años. La última pregunta tiene que ver con que uno ve que en las últimas horas o en los últimos días, todos los dólares, inclusive hasta el contado con Liki, que trabaja con los CDR, o los ETF, ¿no es cierto?, que son inversiones en el extranjero, se han movido, el dólar MEV, el dólar BLU, que se han movido. Esto, normalmente, la reacción argentina hace que, dice, che, aumentó un 10%, un 5% y un 5%, entonces yo en la góndola la aumento un 20%, un 25%, un 30%, porque está la desconfianza que hace que de nuevo el precio se dispare. ¿Con qué dólar este? Cuando vos charlás con tus pares, ¿con qué dólar están trabajando, pensando? No, no, hoy por hoy, porque esa es una lógica cuando vos tenés demanda. Claro, tenés razón. Hoy por hoy no tenés demanda, al contrario, tenés una caída importante. Hoy las empresas están consumiendo su stock. Vos fijate que, vos qué hacías con una inflación del 300%? La pyme, la grande, la mediana, se resguardaba sus stocks y era su valor, ¿no? Sí, seguro. ¿Qué iban a invertir? Nosotros no podemos invertir en otra cosa que no sea materia prima como para trabajar. Hoy por hoy las empresas están haciendo la caja para que les cierre su ecuación económica vendiendo stock. ¿Eso qué produce? Que no reponemos. Y no reponemos la fábrica que nos vende a nosotros, tampoco vende. Por lo tanto, es el peor de los mundos en cuanto a la actividad económica. No creo que haya márgenes hoy por hoy para que se dispare nada. Los industriales hoy estamos tomando dólar oficial más impuesto al país, que te lleva un dólar de casi 1.100 pesos. Claro. Y bueno, hoy por hoy el dólar blue no creo que repercuta mucho en cuanto a aumentos en lo que se refiere a bienes durables que están con una caída de venta fenomenal. Así que bueno, hoy por hoy no creo que salga por ahí. ¿Vos crees que los exportadores de grano están liquidando o están mandando a Ciro Bolsa? ¿O están liquidando lo necesario para...? No, no, no. Están liquidando lo necesario para hacer caja. Como te digo yo, no hay empresa, incluyo a los agropecuarios también, se vende para hacer la caja justa, porque vos no tenés otra alternación. Ya sea mercado interno o mercadería o ya sea en el caso de los exportadores, los dólares. Es una ecuación que a simple vista no cierra. Los mejores economistas de Argentina te dicen que el dólar se está atrasando y bueno, nuestra experiencia en tantos años nos dice que se está atrasando. Por lo tanto, y la percepción tuya como un consumidor más es que se está atrasando. Por lo tanto, es difícil tapar el sol con la mano, ¿no? Sí, yo supongo que mientras ocurra esto que uno está viendo, que antes los paraguayos o los brasileros venían a comprar combustible a misiones y ahora no vienen a comprar ni alimentos ni combustible ni nada. Por el contrario, se rompe el comercio de misiones porque se van a Paraguay. El dólar va a tener que encontrar otro lugar. Días más, días menos, meses más, meses menos, pero va a tener que encontrar su lugar. Alejandro, te agradezco muchísimo este contacto como siempre y la experiencia que tenés para charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia. Esperemos que la próxima tengamos mejores noticias. Así va a ser, así va. Suerte, abrazo, chao.